¡Suscríbete al canal! Tenemos déficit de agua altísimo. Estará esta noche con nosotros conversando entre los invitados que tenemos el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Por lo tanto, este es uno de los temas probablemente que vamos a conversar con él. Pero esto es para la agricultura, para el clima, hasta para el ánimo que teníamos de esta sequedad y este susto del cambio climático y esta situación que esto no lo viene a superar para nada. Pero por lo menos calma la situación en algo. Vamos a ver en cuánto cuando el ministro Máximo Pacheco converse con nosotros. Ana María Gammuri también estará hoy en Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Muy bien, pues, Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Te veo bastante más vivo de lo que dice en las redes sociales. Antes de que empecemos el programa, me gustaría manifestarle a nuestro público el sensible, pesar que tiene todo el equipo por el fallecimiento de Matías, que está aquí con nosotros. Según las redes sociales, chocó, curado y está muerto. Pero logró venir a pesar de eso, porque es responsable y tiene... Yo te quiero decir que las noticias sobre mi muerte son algo exageradas. Son algo exageradas. Nada, después las redes sociales son así. Un lamentable accidente de mis señores que iba con mis hijos, pero no pasó nada grave, fue un choque menor. Pero uno no... Esto es así, por las redes sociales alguien habrá visto algo, dijo por aquí, pero si hay alguien que se asustó, nada, aquí estamos. A pesar de algunos, aquí estamos también. No le pasó nada a nadie, nada grave ni nada... Todo perfecto. Así que, Felipe Bianchi tiene la palabra. Quiero partir, muchachos, con las declaraciones muy importantes de la presidenta de esta semana, en términos de reconocer, como dijo con sus propias palabras, con realismo y con sinceridad, que la actual condición económica no va a ser posible realizar todas las reformas que estaban en el programa de la nueva mayoría. Incluso reconocer, fue un poco más allá, la presidenta, que no hubo una percepción adecuada, y esas son las palabras exactas, por eso las estoy leyendo, de la capacidad de gestión del Estado como para poder afrontar tantas cosas simultáneamente. Entonces, ante ese discurso y ante este cambio, ante este gobierno 2.0 de Bachelet en su segundo período, me parece muy legítimo que mucha gente no sepa si esto es un acto de honestidad un tanto tardío, desde mi impresión, o es que las reformas siempre fueron impracticables. Voy a leer textuales dos declaraciones de esta misma semana de la presidenta de la FEUSAT, que dice, queda la sensación que aquí nada estuvo planificado nunca. O de Gutenberg Martínez, integrante de la nueva mayoría, muy crítico, pero integrante de la nueva mayoría, que dijo, todos sabíamos desde siempre, son las palabras exactas, que el programa era impracticable. Bueno, ahí hay una suerte de, ¿cómo se dice?, complicidad, porque que lo diga la oposición, bueno, es la labor de la oposición, pero alguien que forma parte del conglomerado de gobierno, que diga, siempre supimos que esto iba a pasar, hay que ser responsable porque él es miembro de un partido que es parte de la nueva mayoría. Es parte. Entonces, mi punto es que si esto es así, si efectivamente nunca todos supieron siempre que no era practicable la totalidad de la reforma, estamos frente a dos posibilidades. O hay un diagnóstico político muy errado, producto de una incapacidad de diagnóstico político, o estamos frente a la peor de las alternativas, que fue un acto de populismo, de demagogia, pensado para poder ganar las últimas elecciones. Se ha pretendido, que a mí me parece exagerado, aunque hay culpa de ellos sin duda, pero se ha pretendido de algunos sectores culpar de este error de diagnóstico político solo a el exministro Peñalillo y el exministro Arenas, que me parece que no resiste ninguna lógica que sean solo dos personas las que sean culpables de esto, además, como están las dos afuera, es bien fácil echarle la culpa a ellos. Independiente de eso, ese error de diagnóstico político, sea cual sea la razón, me parece que genera un daño hacia el mundo político en un momento donde efectivamente los niveles de confianza y de credibilidad son muy bajos. Se dijo en algún momento específicamente que se iba a cambiar el modelo, que la idea era cambiar este modelo injusto, porque es injusto, desigual, porque es desigual, yo estoy de acuerdo con esa mirada, pero se dijo que se iba a cambiar las cosas que no se hicieron en su momento durante la concertación y que en esta nueva mayoría se iba a avanzar bastante más allá. Y estamos viendo que el ritmo de las reformas depende, a partir de ahora, y eso es lo que está en el fondo de la declaración, una vez más, de Hacienda, en este caso el ministro Valdés. Y eso es exactamente el mismo escenario que vivimos durante la concertación, donde el ritmo de las reformas dependía del ministro Velasco, de Hacienda. Si el ministro Velasco decía, hay plata, se puede hacer, se hacía, si no, no se hacía. Entonces es un retroceso como de seis años en el discurso. Se dijo que iba a haber gratuidad universal en algún momento en la educación, y hoy día estamos viendo que es impracticable, como muchos suponían, lo que ha generado dentro de la nueva mayoría, obviamente, críticas desde el Partido Comunista, desde el senador Navarro, desde Quintana, desde la bancada estudiantil, ha habido muchas críticas al respecto. Me preocupa porque si eso es lo que estamos viviendo como análisis político, no es muy distante, desde mi perspectiva, a lo que vivimos en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se dijo que iba a haber una modificación sustantiva en la salud en este país, con muchos hospitales que finalmente no se hicieron. Se dijo que íbamos a tener un análisis del país basado en el mejor censo de la historia, que todos sabemos en qué terminó. Se dijo que la alta dirección pública iba a cambiar para siempre con una mirada mucho más técnica, cosa que no pasó tampoco. Se dijo que, y eso fue quizá el emblema más grande del gobierno de Sebastián Piñera, que se iba a terminar con la puerta giratoria. Y lejos de terminarse con la puerta giratoria, por las razones que sea, la delincuencia aumentó y hasta el día de hoy sigue aumentando. Entonces, lo que me preocupa a mí es si el problema que tiene este país, para ser congruente el discurso político con la realidad, es un problema, como se dice hoy, que falta plata, un problema de situación económica, o es que definitivamente sea cual sea el sector que está en algún momento a cargo, tenemos un problema de gente, tenemos un problema de capacidad para poder llevar a cabo esta idea y estos proyectos. Porque si es así, quiere decir que impunemente, ya dos veces seguidas, el discurso principal de los que han llegado a ser gobiernos, ha tenido altas cuotas de populismo, sabiéndose que iba a ser imposible cumplirse estas cosas. Y eso para la clase política, para la casta política, me parece lamentable. Sí, ahora, Fernando, tú tenés la palabra. Sí, te voy a decir que en general toda campaña política es populista en el sentido que se ofrecen mil cosas. Lo importante es que no siga siendo populista cuando es gobierno. Y ahí es donde tiene que primar la gestión y pueden olvidarse de los puntos que dijeron. Yo no estoy seguro, fíjate, Felipe, si es un retroceso considerar siempre y primero si hay plata para llevar a cabo la reforma. Yo creo que es un adelanto que va a llegar a volver a un punto de realismo. Aunque, por lo demás, tampoco estoy seguro de que el tema de la calidad de la reforma se mida por si hay posibilidades de llevarlas adelante o no. Y, por lo mismo, mi problema con las reformas no es que sean impracticables, porque, lamentablemente, son practicables. Han sido practicadas, llevadas a efecto y tenemos los resultados a mano. En el caso de la reforma tributaria, era practicable, se llevó a efecto y tenemos una caída de la inversión. En el caso de la educación, era practicable, puesto que se llevó a votación o se están llevando distintas partes de votación y estamos viendo las consecuencias. De manera tal, siempre hay que volver al ABC de las cosas. Una reforma o un proyecto de cambio tiene que medirse de acuerdo a sus méritos, a su valor, a su lógica interna, y ahí yo creo que es donde han estado las fallas. Ahora, respecto al tema que tú tocaste al principio, yo quería tocar el mismo, y que es... Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Hasta qué punto esta confesión sincera, aunque la virtud de la sinceridad vale, cuando los demás no sabían algo, no cuando todos lo sabían? Esta sinceridad post-factum, llamémosla así, ¿en qué se va a traducir? ¿Se va a traducir en una especie de termidor? O sea, cuando se caga la revolución y volvemos a los viejos, ¿se va a traducir en un paso para traídos para adelante, al estilo Lenín, una mera detención táctica, esperando a chicar agua, o qué? Y en esa materia hay mucho hilo que cortar, y yo creo que lo voy a querer analizar precisamente con nuestro próximo invitado, que está allá, mirándonos. Allá está nuestro ministro, y voy a querer conversar con él, porque él está dentro de esta máquina que es el gobierno, y quiero saber qué piensa él acerca de lo que posiblemente pueda venir realmente. Si vamos a tener un regreso a la concertación, como aterroriza Quintana y otros, o vamos a tener algo que no se sabe qué es, una especie de mix de no sé qué cosa, o vamos a seguir adelante con una breve detención en el camino. Todo eso lo quiero conversar con el ministro cuando esté con nosotros acá. Sí, el ministro Máximo Pacheco. Yo quiero también, obviamente, porque este es el tema de la semana, parece ser, y ojalá sea, Madera André, el punto de inflexión esta semana, el punto de inflexión hacia muchas cosas. Y yo quiero hablar sobre Michel Bachelendo en dos elementos puntuales, lo que está pasando, esto de la priorización que se instaló, se instaló y se desatanizó de parte de los líderes ya maduros, afortunadamente, porque priorizar no es más que ser razonable, no es más que ser prudente, es decir, priorizar y con lo que tenemos, porque todos quisiéramos tener la posibilidad de acceso a la educación para todos gratuitos, para la educación y para todos gratuitos, vivienda para todos y de las mejores condiciones, y eso es lo que uno debe aspirar, pero prometerlo para mañana en la mañana sencillamente es ser populista. Michel Bachelet, en dos elementos yo quisiera analizarla. La primera es que creo que perdió una oportunidad importante, y de eso creo que ella es altamente responsable de no a tiempo salir, porque él está, va a caer el paréntesis, porque ella está en un silencio, en un mutismo que la ha marcado en este gobierno muchísimo, va a Copa América, cosas de ese tipo, pero desde el punto de vista de gobierno y de hablar, de hablar marcado, de hablar fuerte, ella no ha elegido otro camino, prefiere no hablar. Cuando sucedió lo de la retroexcavadora, que el senador Quintana, dicho sea de paso, hoy lo reafirmó, en su momento instaló la retroexcavadora, fue una tremenda oportunidad para la propia presidenta Bachelet y para muchos líderes razonables de la nueva mayoría, que no tenían por qué avergonzarse de lo que hizo la concertación, porque es de los gobiernos más exitosos, de los lapsos más exitosos de la historia de Chile, por lo tanto poco había que arrepentirse, más bien tenían que sentirse orgullosos. Algo les pasó, miedo a la calle, miedo a los estudiantes, miedo a los socios del Partido, del Partido Comunista, no sé qué, no fueron capaces de decir, ahí un momentito, qué retroexcavadora, qué vamos a, podemos mejorar la casa, pero los pilares de una casa se sacan con máquina pesada cuando se van a caer y no había nada que se cayera, había muchas cosas que mejorar. La presidenta optó por el mutis, en vez de decir, a ver, aquí nada es retroexcavadora, vamos a hacer reformas porque son necesarias y eso no se discute y eso es mi promesa, pero a partir de lo que tenemos, la presidenta se quedó callada y con ese silencio que en Calle Otorga parece que avalaba esto de la retroexcavadora. Se le vino encima la propia retroexcavadora a la presidenta Bachelet, casi la atropella a ella la retroexcavadora y cuando la tenía encima, sí, lo tenía encima con un IMASEC de 0,8%, con la inversión cayendo, con una cesantía que sube, todavía no alarmante, pero que empieza a demostrar alguna cifra compleja. Y la inflación, que es pesante. Y la inflación, entonces la retroexcavadora se le vino encima a la propia presidenta y ahí reacciona, o yo creo que había reaccionado antes y esa es la parte crítica, muy crítica de un liderazgo que creo yo que debiera sacarlo a colación y decir, un momento, a mí nadie me interpreta, ni el senador Quintana, ni nadie, yo no quiero retroexcavadora, o a lo mejor quería. Y la parte buena que creo yo que atinó a tiempo, atinó a un término que dice, es que es tarde, no, no, bueno, peor no hacerlo. Haber expuesto este eje ahora en estos ministros, en estos ministros como Valdés, Burgos, e Isa Aguirre, e invitar el otro día en un gesto político, ¿ustedes saben que vino Andrés Velasco por el día, Santiago? No vino porque, como dijo el vocero, creo que se equivoca el vocero, vocero hay que decir en todas sus letras. No vino porque vienen los líderes políticos y porque está en la casa de todos y todos caben, no, porque la presidenta Bachelet quería que estuviera Andrés Velasco para dar una señal. La presidenta Bachelet se dejó sacar una foto con Andrés Velasco porque quiere dar la señal de que por ahí va la mano ahora. Andrés Velasco estaba fuera de Chile, vino a este acto y se fue de Chile, entiendo, no me consta, entiendo que salió de Chile en nuevas vacaciones. Por lo tanto, la presidenta Bachelet, y aquí se anota un poroto a mi juicio, ojalá le cunde, ojalá le sirva, el tiro del barco hacia otra parte, hacia no tener vergüenza de que se hacen reformas profundas, sí, pero priorizando. Léanse la entrevista, por favor, de ayer en la revista Sábado, Felipe Berrío, una entrevista que es estupenda porque, entre otras cosas, habla con mucha valentía y se refiere, por ejemplo, a la gente que sale a las calles, a los jóvenes que legítimamente alegan por sus derechos. Pero sería bueno, dice, también vienen que hay gente que se muere de hambre, gente que no tiene acceso a la salud, no solo el derecho a la educación universal o universitaria es el derecho que importa, hay otros derechos anteriores y como sociedad tenemos que hacernos cargo y la propia presidenta creo que tiene que poner entonces claras las prioridades. Es bastante usual y no lo digo por ti sino que es una práctica generalizada un poco como para agüenarse con quien uno quiere hacerle un reproche es decir, es legítimo, es legítimo. Yo creo que no es legítimo que los estudiantes olviden exactamente todas esas cosas que tú estás diciendo que dijo Felipe Berrío y con toda tu P salgan a pedir todos los recursos para ellos cuando en consecuencia que ellos no dan, ni siquiera ofrecen como para poner la cara digamos una reciprocidad a mí no me parece legítimo salir simplemente a pedir y pedir y pedir eternamente infinitamente sin dar nada a cambio y sin considerar que otras personas que otros sectores de este país están en condiciones mucho más urgidas entonces a mí eso no me parece legítimo es que es legítimo porque ellos alegan para ellos que es como el tema es lo que les tienen susto y empiezan a diseñar programas de gobierno asustados por eso si es una petición de los alumnos que los alumnos pidan por ellos está bien el tema es quién le hace más caso del que debieran y prácticamente elaboran programas de gobierno como para que la calle no hable más de la cuenta si la calle tiene que hablar los estudiantes tienen que pedir por lo suyo y está bien el tema es no panicarse con los estudiantes no panicarse con las exigencias de universidad gratuita que es una muy buena aspiración creo yo una muy buena aspiración cuando tengamos otras necesidades satisfechas por ejemplo las colas en los hospitales por ejemplo la educación básica prebásica y temprana si ahí está el problema bueno lo hemos hablado tantas veces Felipe creo que por ahí van los tiros sobre esta primera parte de lo que ha sucedido realismo realismo político priorizar es gobernar es priorizar fue una columna de Andrés Velasco de hace meses le sacaron la mugre obviamente y hoy día parece ser realista si ahora yo te digo honestamente y quiero ser franco en esta materia a mi me parece insuficiente priorizar ordenar la jerarquía vamos a partir por esto y por lo otro si las medidas no son buenas o sea podemos priorizar entre malas medidas con cual partimos primero lo primero es pensar de verdad en serio las programas y las ideas antes de que la realidad se encargue de refutarnos y mandarnos al pizarrón y eso no se hizo como dijo Felipe hay una improvisación tremenda entonces priorizar ya viene siendo una virtud de segundo grado nada más aquí lo primero es priorizar el uso de la cabeza priorizar el uso del intelecto ordenar las cosas bien ver después los detalles cómo se operacionalizan las cosas cómo se materializan y eso es lo que hay que hacer eso es lo prioritario no poner en primer lugar en la lista de qué leyes vamos a mandar al Congreso eso es importante pero no es lo más importante que sean buenas las leyes yo solo quiero precisar respecto a a lo que decía yo al principio que a mi lo que me preocupa realmente porque uno como sociedad puede tolerar que haya un error de diagnóstico político que haya un error en el análisis en determinado momento que pueda ser después corregido a mi no me preocupa que se haya pensado en algún momento hacer esta reforma a mi me parece que estas reformas efectivamente eran urgentes y siguen siendo urgentes para este país yo creo que había que dar un paso más allá de lo que había hecho la concertación yo no estoy de acuerdo en que en la concertación se hizo todo muy bien y que este país estaba al descueve creo que había que avanzar muchísimo lo que si digo es que no quiero creer que cuando se dijo que se iba a hacer eso bien o mal se estaba mintiendo porque se sabía que no se iba a poder hacer porque si es así como señal para la clase política sería espantoso yo creo Felipe que ni siquiera sabían lo que no sabían que vivían y vivían todavía en medio de una confusión conceptual operacional táctica y estratégica de la grandísima creo seguramente este será uno de los temas que conversaremos con el ministro de energía máximo pacheco que ya usted lo vio está aquí nada más detrás de las cámaras pero lo quiero invitar a usted mientras se instala el ministro pacheco a ver la siguiente nota sobre lo que ocurrió esta semana son casi las ocho y media del día o de la noche se preguntará usted es que con el cambio de horario los chilenos nos levantamos y nos acostamos en la misma oscuridad nos gusta este horario tuvimos que salir tarde porque esta noche ya ha sido mucho tiempo asalto en todas partes arriesgamos la vida de nosotros de nuestros hijos que salen al colegio el horario ya se ha establecido el horario no se cambia de un día para otro si los chilenos tuvimos que acostumbrarnos a comenzar el día a oscuras en la moneda de experticia parece ser apagar incendios esta semana uno de los focos fue el aborto terapéutico donde nuevamente la DC impuso sus matices y sugirió posponer la votación lo haya pedido un tiempo más para reforzar el diálogo y la conversación y me parece que esa petición es razonable una postura que generó roces en la falange pues no todos estaban de acuerdo con el hombre fuerte de la moneda el núcleo de mujeres demócratas cristianas está a favor de este proyecto creo que fue una decisión que no debería haberse tomado el consejo de ayer fue capturado más bien por sectores más bien de carácter conservadores mientras el debate del aborto se postergaba otro tema de la agenda valórica se hacía realidad y comenzaban las inscripciones para contraer el acuerdo de unión civil tenemos la satisfacción del trabajo bien hecho la ley de unión civil es una buena ley hay que seguir bregando por matrimonio igualitario esto es solamente el principio de una igualdad plena que debe existir a nivel mundial no se le puede seguir cobertando la vida a la gente emoción del mundo homosexual que contrastó con la histeria colectiva propagada desde las redes sociales por un supuesto desabastecimiento de combustible gasolineras colapsadas como si fuera el fin del mundo todo cuando el motor mayor nuestra economía evidenciaba cuállidas cifras de crecimiento con un modesto 0,8% que registró el IMASEC el número es simplemente un número pobre es un número bajo y que pone de manifiesto y reafirma la importancia de poner el crecimiento económico alto en la agenda y el guante lo tomó la propia presidenta Bachelet al encabezar un consejo de gabinete para reordenar la agenda de la moneda con un mea culpa incluido sabemos que no vamos a contar con todos los recursos previstos originalmente para llevar adelante nuestro programa y procesar nuevas demandas sociales va a ser necesario entonces jerarquizar y darle mayor gradualidad a algunos aspectos de nuestros compromisos tono de sinceramiento en tiempos de desaceleración económica justo cuando aparece en el horizonte un segundo tiempo del mandato de Bachelet a media luz como nuestras nuevas mañanas invernales saludamos como ya lo dejamos adelantado a nuestra nuestra visita a nuestro invitado de hoy el ministro de energía máximo pacheco ministro buenas noches gracias por estar aquí gracias a usted por la invitación quiero partir ministro por lo que ocurrió esta tarde este día entero no sé hasta hasta ahora cuántas comunas que estuvieron sin luz entiendo desde las 4 de la mañana aproximadamente creo que son 7 u 8 comunas sin energía eléctrica si usted tuvo información de qué es lo que sucedió y por qué todo el día sin energía alguien me decía ¿qué pasa si uno se demora un día se atrasa un día en pagar la cuenta de la luz? o medio día en pagar la cuenta de la luz le cae una multa le cae una mora después ajuste sencillo después le queda no sé cuánto y le da vuelta y aquí sin mucha explicación entiendo que llamar a los números de la compañía cada uno en su compañía era inviable hubieran miles de casas sin luz ¿usted tiene información? bueno la información que tenemos es que en primer lugar este invierno llegó muy tarde la lluvia llegó muy tarde de manera que tuvimos mucho tiempo para anticipar esto segundo que este fin de semana se había dicho y todo el mundo sabía que iba a ser un fin de semana muy difícil de manera que efectivamente también las compañías distribuidoras se habían preparado para mucha lluvia y lo que pasó fue que no hubo tanta lluvia sino como la cantidad de ráfagas de viento que hubo estas ráfagas de viento de hasta 50 60 km por hora especialmente en el área metropolitana generaron un problema muy severo con principalmente las líneas y los tendidos afectados por árboles los árboles bueno en Magallanes tenemos ráfagas de viento mucho mayores y los árboles las resisten muy bien porque son árboles que son para eso en Santiago los árboles son más ornamentales entonces vienen estos vientos y las ramas generan mucha dificultad pero yo quiero decir que independiente de que aquí efectivamente hubo 90 mil personas que hoy día tipo 5 de la mañana tuvieron este problema de las cuales 50 mil o 55 mil estaban en Santiago en el área metropolitana yo creo que aquí hay dos temas distintos uno que no es aceptable que las compañías distribuidoras tengan 90 mil clientes sin suministro porque eso va más allá de lo que como sistema eléctrico es razonable esperar y segundo que tampoco es aceptable que el 30% de las personas que llamaron a los call centers hayan abandonado la llamada porque no se les contestaba y eso son dos temas que nosotros vamos a enfrentar como autoridad vamos a enfrentar como fiscalizadores nosotros tenemos una superintendencia electricidad y combustible a quienes le vamos a dar más poder a quienes le vamos a dar más poder de multa y a quienes le vamos a dar también más obligaciones en un proyecto de ley que estamos estudiando para justamente terminar con este tipo de situaciones que tienen que ser prevenidas que tienen que ser anticipadas a través de una mejor mantención y a través de la constitución de call centers servicios a clientes que efectivamente respondan cuando los clientes llaman independiente que se produzca una situación como la de hoy en que hubo muchas muchas más llamadas que las que es normal pero eso era perfectamente previsible ¿y hubo ya ministro algún tipo de relación con las compañías? yo comencé las llamadas hoy día muy temprano en la mañana con tanto el superintendente de electricidad y combustible como con nuestros equipos y también tuve la oportunidad de conversar con las dos máximas autoridades tanto de la compañía Chile Extra como de CG que son las dos principales distribuidoras del área metropolitana estuve durante todo el día conectado con ellos y trabajando porque efectivamente a nosotros nos parece que una situación como esta no es razonable y debe ser enfrentada de una manera mejor en una próxima oportunidad eso generó mucho enojo en mucha gente supongo y que yo lo entiendo perfectamente bien y lo entiendo muy bien ¿y hay otra situación que generaba enojo en un sector al menos de la sociedad y al parecer por los resultados de la última encuesta de mar los analistas dicen esa es la razón por la que ha bajado el ministro Pacheco que es esto de haber extendido el horario de verano en nuestro país hay reclamos por supuestas pérdidas en la producción agrícola por problemas de salud por problemas de seguridad se dice que el 23,4% leía hoy en una nota en el diario de los delitos entre las 6 y las 8 de la mañana un aumento en esa cifra 23,4% por la oscuridad que la sociedad nacional de agricultura dijo que el 20% se calcula más o menos en ese porcentaje las pérdidas en torno a las labores en el campo por la reducción horaria hay un grupo parlamentario Alejandro Guillé Coloma Saldívar Espina que han presentado un proyecto de ley para volver atrás esto de la de mantener el horario de verano entonces le quiero preguntar primero si si hay algún análisis autocrítico al respecto si sigue pensando que no es una mala idea y si es verdad que en el fondo se está todavía monitoreando esto que puede existir la posibilidad de decir ¿sabe qué? en realidad no resulta tanto volvamos atrás bueno usted ha hecho varias preguntas me dejé contarles alguna en primer lugar este es un tema que en Chile se viene estudiando desde por lo menos ocho años voy a partir por el comienzo se decía que teníamos que tener dos horarios porque con eso ahorrábamos energía y eso definitivamente no es así no hay ninguna buena razón energética para tener dos horarios eso tal vez era así cuando se partió este sistema hace 50 años cuando teníamos el 80% de la generación eléctrica con hidroelectricidad agua de embalse o cuando el consumo residencial era muy importante la ampolleta hoy día el 16% del consumo de una casa es la ampolleta un tercio es el refrigerador y al refrigerador no le importa nada el horario de verano de invierno con un horario con un horario con dos horarios el refrigerador funciona 24-7 entonces lo verdad es que desde el punto de vista de energía aquí no hay ninguna razón para tener dos horarios de hecho en el planeta en el mundo 75% de las personas que habitan el planeta tiene horario único solamente 25% de los horarios hay muy buenas razones para pensar de que hay que tener un solo horario genera estrés esto de cambiarse dos veces al año de horario hay efectos en el error biológico en el metabolismo en el proceso de adaptación de las personas a esto y la discusión entonces fue ¿por qué no dejamos un horario único? ahí yo creo que mucha gente comenzó a decir bueno debemos tener el horario de invierno que significa más luz en la mañana porque la luz no la creamos nosotros la luz es la que hay en invierno en Santiago hay 10 horas de luz y en verano hay 14 entonces el tema es ¿dónde se pone la luz? ¿más en la mañana o más en la tarde? ¿por qué la pusimos más en la tarde? porque sabemos que hay tres veces más delitos en las tardes de 6 a 9 que en las mañanas de 6 a 9 nos parecía que eso daba más seguridad nos pareció también que era importante para la calidad de vida de las personas las personas hacen una vida post laboral post educacional en las tardes tener luz ahora yo quiero ser muy directo con usted en relación a la pregunta este es un tema que no es ni religioso ni valórico ni político ni ideológico este es un tema ciudadano este es un tema opinable este es un tema donde nosotros hemos visto en las encuestas que efectivamente las personas han ido cambiando en febrero nos aplaudió el 69% de la gente con esta medida y ahora en junio o julio que son los meses más difíciles porque son los meses de menos luz efectivamente eso se revirtió ¿qué es lo que hemos dicho? ¿eso lo tenían planificado ustedes? ¿sabían que iba a ser así? nosotros sabíamos lo siguiente que si poníamos el horario de invierno como horario único nos iban a criticar mucho en junio y julio pero mucho más nos iban a criticar en los meses de octubre noviembre, diciembre enero, febrero cuando las personas vean que el sol en vez de ponerse a las 8 y media de la tarde se iba a poner a las 7 y media de la tarde entonces además íbamos a despertar en las mañanas de noviembre y diciembre a las 5 y media de la mañana un día sábado y domingo con luz eso iba a generar una serie de otros reclamos bueno en definitiva este es un tema que estamos monitoreando yo me he comprometido con la Comisión de Energía del Senado me he comprometido con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y el gobierno está monitoreando esto a través de un comité interministerial de 7 ministerios y nosotros vamos a ver esto por un año esta es una medida digamos que tomamos en enero de este año y en enero del año 2016 vamos a mostrar los resultados del conjunto de estos indicadores indicadores objetivos indicadores bien claros de opinión pública pero también de salud de educación de agricultura y otros y en ese minuto entonces vamos a evaluar si esta medida efectivamente es una medida que conviene mantenerla o si conviene modificarla ¿y lo que va hasta ahora usted está satisfecho de lo esperado o la verdad siente que probablemente volvamos al antiguo sistema? no, yo pienso que esta es una medida que efectivamente ha impactado el uso y costumbres o sea después de 50 años de tener un sistema tener un sistema como el que hemos propuesto es un sistema que obviamente atenta contra uso y costumbres entonces gente me dice cámbielo y digo momento si esto no se cambia de un día para otro uno tiene que avisar con semanas de invasión porque aquí hay transporte aéreo vuelos nacionales conectados con vuelos internacionales aquí hay computadores aquí en una sociedad digitalizada computarizada aquí hay mucho equipamiento que adaptar o sea no es llegar y decir mañana lo cambiamos por eso es que yo también le pido a las personas que de alguna manera han rechazado esto que también se den un tiempo para evaluar esto como una medida no de dos meses sino como una medida de todo el año y que entonces ese monitoreo sea por lo menos por un año me van a retar pero ministro a mí este asunto en medio de los demás problemas que tenemos que se discuta sobre Lorena me parece casi chistoso en todo caso usted le va a traer al nuevo no, 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 no ¿cómo se te ocurre? bueno, a las nueve y media en cambio la gente que va a los colegios de jardín no está bien pero para que no haya discusión debiéramos volver al sistema más antiguo de todo que simplemente era el horario astronómico las doce al día son cuando está perpendicular el sol esa es la realidad y punto pero yo quiero ir al tema que planteé aquí cuando estaba con los colegas solamente en el sentido de que usted me diga qué es lo que debe venir después de este discurso que aquí algún compadre del lote lo calificó como sincero y yo creo que la sinceridad vale cuando nadie sabe y uno sincera las cosas no cuando todo el mundo sabe eso no es otra cosa entonces me gustaría saber qué ve usted venir con este discurso con este evento titulado Todos por Chile y estas discusiones y los que se resisten como los Quintana y otros y que quieren seguir manejando su moto niveladora efectivamente hoy día dijo que había que usar maquinaria pesada dijo no Matías en el diario para echar abajo las desigualdades y un montón de otras parábolas por el estilo como su visión de lo que debiera venir no lo que va a venir porque nadie sabe qué debiera hacerse para que este país recupere esa cosa satánica de crecer al 5% más o menos a esa cosa de que la gente siente que hay trabajo y que hay más trabajo y no que empiezan a perderse pegas alrededor de uno en la periferia de la familia y de repente dentro de la familia ¿cómo se hace para restaurar ese cauce que con todos sus defectos por lo menos tenía esa virtud básica de toda entidad viviente? Vivía y crecía Bueno, yo creo que en primer lugar me gustaría destacar dos o tres cosas que a mí por lo menos me parece muy importante de lo que ha sucedido esta semana en primer lugar aquí se dijo cuando comenzaron ustedes la conversación de que había habido una campaña presidencial y yo quiero destacar algo que es muy importante yo creo que la campaña presidencial que tuvimos efectivamente corrió la barrera de lo posible creo que la presidenta en su campaña ya convenció a la gran mayoría de los chilenos y incluye aquí a los empresarios que Chile tiene grados de desigualdad inaceptables y que entonces esta desigualdad no solo es injusta sino que es una desigualdad que frena el crecimiento y yo creo que eso ese compromiso ese mandato que tiene la presidenta no ha cambiado en nada yo creo que la presidenta lo que ha hecho en este último tiempo son cosas de extraordinaria valentía y de extraordinaria audacia yo desafío a ustedes que me comenten cuántas veces un presidente de la república cambia a su ministro del interior y a su ministro de hacienda simultáneamente cuántas veces nosotros tenemos una presidenta perdón nos vemos muchas veces presidente en esta circunstancia y en este nivel de crecimiento en este nivel de popularidad en este nivel de descontento de la gente no no pero lo que yo estoy diciendo es que ustedes señalan de que estamos frente a una situación muy difícil con una presidenta que no toma decisiones y yo me estoy haciendo cargo del tema de que ella toma decisiones me estoy haciendo cargo también del tema de que ella convoca a una reunión que toma todo el día viernes y de esa reunión sale un gabinete muy unido empoderado y con mandato y un gabinete empoderado que tiene varias prioridades pero la primera de las cuales es recuperar la confianza que hoy día existe entre la ciudadanía y la política porque eso le hace mucho daño no solo a la convivencia sino que también a la economía entonces tenemos a una presidenta que ha definido una agenda extraordinariamente completa en materia de probidad y transparencia evidentemente que aquí yo creo que el tema que más complica en este minuto y que de alguna manera lo decía Fernando es que necesitamos entregar más certidumbre al proceso de cambios y operarlo de manera coordinada y yo creo que aquí como gobierno tenemos al menos tres compromisos primero que este gobierno gobierna y tenemos control de mando segundo que este gobierno habla con la verdad era mucho más fácil perdónenme seguir diciendo que la situación económica era medio difícil pero que ya iríamos a resolverla no hemos ido eso es lo que decía Arenas hemos ido con nuestro ministro de Hacienda con el comité económico el gobierno la presidenta derecho a lo difícil explicarle al país las dificultades y tercero este gobierno hace realidad los beneficios y cambios que son posibles de hacer y yo creo que la gente entiende porque esto es de sentido común si todo el mundo sabe que la vida tiene límites todo el mundo sabe que aquí hay un ciclo que ha cambiado radicalmente la vida del país que hoy día somos menos ricos de lo que éramos dos años atrás porque el precio del cobre es distinto y porque la capacidad de crecer por lo tanto la economía chilena es distinta pero aún aceptando ese análisis las palabras por ejemplo de Gutiérrez Martínez que dice nosotros siempre supimos que esto era impracticable usted considera que lo representan a él y a nadie más que él o son un ruido y una voz dentro de la nueva mayoría que existe que es real yo quiero hacerme cargo de lo siguiente yo creo que este gobierno planteó tres ideas que son valóricas primero que necesitamos cuando llegamos a ser el país que somos hoy un país de 22 mil dólares per cápita necesitamos un estado con más recursos esa idea es una idea de una potencia tremenda y perfectamente practicable es una idea que es más es una idea que ya hoy día fue aceptada incluso por los empresarios diciendo aceptamos que Chile tiene que tener un estado con más recursos segundo dijimos perdón se refiere a la reforma tributaria usted claro pues si el problema nadie le diga la reforma tributaria es que la reforma tributaria es como la reforma tributaria pero es que lo fundamental es lo fundamental y yo estoy respondiendo a la pregunta que se dice que esto era impracticable esto era perfectamente practicable tan practicable era que los empresarios lo aceptaron y se hizo mal segundo idea que nosotros necesitamos un sistema educacional de calidad y que no segregue cuando hablamos de igualdad estamos hablando de igualdad de oportunidades eso es la igualdad que estamos hablando y para tener igualdad de oportunidades necesitamos un sistema educacional que en la base no segregue y lo tercero para terminar es la idea de que necesitamos volver a tener un equilibrio distinto entre el capital y el trabajo ministro yo creo y usted estará de acuerdo conmigo porque es una cuestión de sentido común que un buen diagnóstico no equivale necesariamente a una buena terapia o una buena receta uno puede darse cuenta que a lo mejor usted necesita que lo operen de la pierna izquierda y resulta que después me equivoco y le corto la derecha se pueden cometer un montón de errores y yo creo personalmente y mucha gente cree que se han cometido brutales errores en todas estas materias creo además que al contrario que usted nos ha dicho y lo entiendo que lo diga porque es ministro este gobierno no ha sido no ha resplandecido por su vocación por la verdad no ha sido una de las virtudes teologales de este gobierno o nos ha mentido con algunos de sus funcionarios o se ha quedado callado tampoco ha sido un gobierno que gobierna tanto lo hemos visto muy paralizado muchas cosas a veces no ha sido capaz ni siquiera de nombrar a sus propios funcionarios el caso de los profesores muestra hasta que punto el gobierno ha sido impotente en muchas situaciones y se ha dejado avasallar por eso que llaman la calle los movimientos sociales los actores sociales todas esas cosas entonces y respecto al estado yo creo creo que es cierto que necesitamos un estado con más recursos pero no un estado con más empleado como tenemos ahora creo que el señor Burgo el ministro del interior una de las primeras cosas que casi se cayó de su sillón cuando vio fue las listas de gente que estaban entrando en masa y ganando sueldo bastante considerable entonces eso es un déficit que uno ve y que se manifiesta por todos lados en este gobierno es decir pueden tener una muy buena intención usted sabe como es el camino al infierno pueden tener incluso un buen diagnóstico aunque no lo creo pero podemos suponerlo pero el problema es que los tratamientos ¿qué sacamos con decir ministro que necesitamos educación de calidad si no se hace nada al respecto sino que es una danza de miles de millones de dólares para traspasar un establecimiento de un punto del estatuto jurídico a otro ¿dónde está la calidad ahí de la educación? ¿qué sacamos con reconocer que hay desigualdades en Chile que hay gente que paga poco impuesto que es cierto si la reforma anterior es tan complicada que no la entiende nadie y ha generado efectos en la inversión que después de todo sin inversionistas y sin empresarios este país no funciona porque este es un país capitalista pero yo creo a ver ustedes en la introducción hablaban de la entrevista al padre Felipe Berrío yo me he quedado muy impresionado también con la entrevista a San Paoli y lo traigo a colación porque yo quiero transmitirles que en el discurso de la presidenta el día viernes hay una profunda autocrítica hay una señal muy clara de que queremos hacer las cosas de manera diferente y yo ¿por qué traigo a San Paoli aquí? porque en la entrevista de San Paoli San Paoli dice que siente la mala onda donde sirve mucho más el tema de la derrota que el estímulo de ganar que a nivel mundial se reconoce mucho más al fútbol chileno de lo que se reconoce acá dentro de que la exaltación de todo lo malo es algo que en Chile se ha transformado en un atributo entonces yo le quiero pedir a ustedes que también comencemos a cambiar la onda si este país tiene una presidenta profundamente responsable que ha hecho un cambio de gabinete que ha hecho una autocrítica que ha señalado un camino y que lo que hoy día está haciendo cuando dice todo por Chile es convocar a todas las voluntades para conjugar este segundo tiempo de una manera distinta y eso supone también cambiar la actitud porque yo puedo entender que la frustración que puede haber puedo entender y empatizar con lo que la gente siente en relación a la forma en que hemos hecho ciertas cosas pero lo que aquí importa destacar es la disposición y el compromiso a corregir eso para corregirlo ¿para qué? para justamente hacer que este gran mandato este gran compromiso de enfrentar la desigualdad que tiene la sociedad sea real yo mismo dije el primer error del presidente de Chile en mi introducción usted estaba ahí y yo dije la segunda parte que cambió a tiempo que cambió que giró el rumbo del barco es decir más vale tarde que nunca me parece bueno que ahora tenga a Izaguirre a Valdez a Burgo por lo tanto no es mala onda ¿qué mala onda podríamos tener si nosotros quisiéramos que a la presidenta le va mal yo no quiero nada que nos va mal a todos no es mala onda yo quiero decir lo siguiente yo he constatado eso y yo quiero decir lo siguiente yo lo he dicho con todas sus letras aquí es para mí claro de que a los países les hace mal tener gobiernos débiles pero por eso quiero preguntar para tranquilidad quedó zanjado el día viernes con la presidenta no solo porque tenemos poca plata por la baja del cobre porque no hay más plata y hay que priorizar quedó claro que la lógica de la retroexcavadora la lógica con la que operó el gabinete anterior quedó sepultada porque a Quintana trata de decir que momento que va a usar maquinaria pesada entonces por las expectativas hacia adelante por las señales hacia adelante el bien en la presidenta se refirió que hay un nuevo ciclo no solo nuevas caras sino que hay una nueva forma de hacer política y una nueva forma de encarar las reformas que estamos todos de acuerdo que son necesarias yo creo lo siguiente a mí me parece interesante importante transmitirle a ustedes cuál era en primer lugar el ambiente que había en esa reunión del consejo de gabinete detrás de ese gran lienzo que decía todos por Chile era convocante era un llamado a decir estamos en un momento en que efectivamente la economía internacional nos está golpeando estamos en un momento la local también en la que efectivamente necesitamos necesitamos del impulso de la inversión privada y esa reunión termina con este gabinete y que yo les he mencionado unido afiatado empoderado y mandatado pero además el día sábado se hace una reunión con los presidentes de los partidos una reunión extraordinariamente productiva y constructiva o sea aquí estamos como gobierno no solamente trabajando al interior del gobierno como nueva mayoría quiero decirles que el ambiente que había en la reunión del día sábado al cual yo no fui pero si hablé con el ministro de Hacienda hablé con alguna gente que participó en esa reunión y que me comentaba que efectivamente aquí hay un apoyo a lo que ha sido el planteamiento de la presidenta de la república claro déjame preguntarle desde la otra vereda porque así como hay y hubo desde el comienzo una preocupación o lo que usted llama en algún sector alguna mala onda que puede ser respecto de los proyectos de la nueva mayoría también hay otro sector de este país que no es menor y no es menos importante tampoco que está preocupado y justamente por lo contrario que dice se irán a cumplir todos esos proyectos por lo que nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo irá a ser este país el país que soñamos no será que los que frenaron todo esto son los mismos que frenan siempre este tipo de reformas no será que una vez más lo que soñábamos que se podía seguir avanzando no se va a poder seguir avanzando a esa gente a ese otro sector que se le puede responder del gobierno porque ya hay sectores del partido comunista el senador Quintana como dice Matías la bancada estudiantil que están obviamente con la alarma encendida dicen a ver será que lo que nos están diciendo es que vamos a ser el mismo estilo de siempre no yo creo que lo que hay que decir es que nuestras convicciones nuestros valores como la misma presidenta ha dicho son definitivos porque tenemos un compromiso y un mandato con enfrentar la desigualdad que hay en Chile las cosas se relacionan en muchos ámbitos con instrumentos con cómo podemos hacer mejor o peor para cumplir con ese objetivo y eso evidentemente es algo que lo estamos discutiendo dentro del gobierno lo estamos discutiendo con la coalición con la nueva mayoría lo estamos discutiendo con nuestros propios digamos actores ¿sabe por qué ministro? perdón que lo interrumpa porque hay mucha gente que piensa y no sé si estará tan equivocada que así como usted ve una mala onda por ejemplo en la prensa o como San Paolo también la dio San Paolo dijo otra cosa que le temía una sola cosa en Chile que era el mercurio entonces más allá de la broma le quiero preguntar si se ve también desde el gobierno que parte de esa mala onda o parte de la imposibilidad de cumplir estas reformas tiene que ver también con un sector político con un sector económico que se negó a participar de esta reforma del primer día yo me he convencido y quiero compartirlo con usted de que en Chile hay por parte del empresariado un compromiso con que este momento difícil sea un momento en el cual estemos todos unidos yo no me compro esta idea de que los empresarios están o saboteando al gobierno o conspirando en contra del gobierno yo en esa materia creo que los empresarios tienen un compromiso con la buena economía y no va no va a haber un país digamos donde el mundo de los negocios prospere si la economía no crece y si el país no le va bien los temas de la competencia se pueden dejar para más adelante y este es el momento de la cooperación y habrá momentos digamos en política para competir nos quedan dos minutos y es absolutamente insolviable el tema de Alto Maipo porque en las redes sociales cuando venía usted decía bueno pregúntenle al ministro y hay que hacerse cargo de un montón de cosas porque preocupa un montón de personas lo que el proyecto que ya se está construyendo en Alto Maipo es un proyecto que indica que generará 530 megawatts así es son dos mil millones de dólares de una inversión que está en plena ejecución donde están trabajando mil personas en la construcción 530 megawatts sin embargo en el estudio de impacto ambiental y por declaraciones del propio gerente general del proyecto dice que van a ser 190 megawatts no 530 y que de esos 190 160 van a ser para alimentar por contrato a la minera a los pelambres del grupo Luxit en el valle de Choapa entonces si es así dicho por el gerente general no lo digo yo el gerente general del proyecto parece razonable intervenir de la manera que se va a intervenir 80 kilómetros que se va a el agua se va a ir pasear en unos túneles con riesgo de desertificación en el pulmón de Santiago en la región metropolitana para llevarse el 80% de esa energía al valle de Choapa no será mejor que la industria minera sea capaz de invertir allá en el valle de Choapa y no poner en riesgo acá los glaciares las aguas de los ríos yo sé que se necesita energía primero nosotros tenemos la electricidad más cara en América Latina la cuenta de la luz en Chile han subido 30% en los últimos 5 años nosotros necesitamos urgentemente construir más centrales construir más torres de transmisión y traer más competencias ¿pero a toda costa? no, no a toda costa quiero decir lo siguiente este es un proyecto que tiene su resolución de calificación ambiental aprobada con todo el cumplimiento de todas las leyes con flujos de agua hace 50 años según leí y no en los flujos actuales después de 8 años eso quiero decirle que no es así Matías porque piense usted que no solamente el Estado de Chile hizo su trabajo sino que aquí este proyecto está financiado porque son 2.000 millones por el Banco Mundial está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo está financiado por el Banco del Estado Alemán que vienen regularmente a Chile que además hicieron una revisión detallada del proyecto en sus aspectos técnicos ambientales y sociales o sea yo quiero decir que aquí pasamos con este con este proyecto que es muy importante para Chile como son todos los proyectos digamos de energía por muchos test y aquí se dicen muchas cosas pero yo lo único que quiero decir es lo siguiente durante mucho tiempo lo que nosotros dijimos fue es muy importante que tengamos hidroelectricidad y centrales de pasada es razonable que el 80% de lo que se va a producir aquí en el Alto Maipo a la altura donde están los embalses de agua para Santiago se lleve esa energía al Valle de Choapa para una minera pero si escuchen si nosotros tenemos un sistema interconectado que va desde Arica hasta Chiloé este es un solo sistema de transmisión interconectado nacional e integrado de manera que si esta energía que es de la empresa que la controla este proyecto lo controla AES que es una de las más grandes empresas de generación eléctrica americana si ellos le van a vender esta energía a una determinada empresa quiere decir que esa empresa va a dejar de comprárselo a otro que a su vez va a tener que vendérselo a un tercero pero usted como chileno como santiaguino al contrario como santiaguino me parece muy buena idea no le asusta lo que pueda pasar en la zona del cajón del maito en absoluto el estado de Chile es un estado responsable que ha evaluado este proyecto con toda la legislación con toda la regulación y quiero decir lo siguiente quiero decir lo siguiente este proyecto está siendo fiscalizado regularmente por la subintendencia de medio ambiente este proyecto en todas las fiscalizaciones que son posteriores a la construcción ha estado completamente en norma y este proyecto es un proyecto que es muy importante para Chile está bien ministro máximo pacheco en todos los temas coyunturales la hora la política la energía los embalses que se juntaron mil y tantas personas ayer en la febrera es un tema ciudadano que era imposible no preguntárselo al ministro para que diera estas respuestas estará con nosotros antes de despedir al ministro máximo pacheco Ana María Gasmuri ha sido de las activistas más importantes en el último año usted lo ha visto probablemente y ha leído sobre esta nueva legislación en torno a la cannabis a la marihuana Ana María Gasmuri va a estar con nosotros en unos minutos quiero despedir al ministro de energía máximo pacheco muchas gracias máximo por estar aquí muy buenas noches muchas gracias a usted por la invitación y feliz de volver cuando me convide próximo domingo pausa y volvemos en tolerancia cero